... Bueno, estamos aquí con Vox Pop, el creador y escritor de la serie Maricón Perdido... ...y la primera pregunta es, ¿cómo surge escribir una serie inspirándote en episodios de tu vida? Pues surge porque TNT, Guillermo Farré y José Scaf, me llaman después de ver una sección mía... ...en el programa de Andrés Buenafuente, donde yo hablaba de un episodio de mi adolescencia en mi pueblo... ...y me dicen, oye, vimos esto, nos gustó mucho y tú no te harías una serie de estas experiencias... ...y yo en un principio les digo, pero estáis locas, que decir, no, 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 no... ...y tienen la paciencia de aguantar un mes, invitarme a comer, tú si me invitas a comer vas a conseguir siempre algo bueno... ...invitarme a comer muy rico y ya ahí, hostia, yo empiezo a darle vueltas y ya le suelto el capítulo piloto de una... ...y empezamos el juego. Y bueno, tratas, entre otras cosas, la homofobia que se vive en esos tiempos... ...que aunque actualmente hemos avanzado un poco, pero ¿crees que es importante representar más este tema en película... ...para seguir concienciando y seguir avanzando? Es muy importante, es muy importante porque además creo que luchamos contra un estigma... ...pero también luchamos contra algo que parece completamente superado y no lo está... ...los mismos resortes que generaban la homofobia antes lo generan ahora... ...la suerte es que ahora hay otros resortes positivos, de afecto, de respeto, de un Estado con unas leyes... ...que nos protegen, que han cambiado, pero el odio sigue estando allí... ...yo creo que la mejor antidote contra el odio es que nos conozcan, que sepan quiénes somos y nos tengan respeto. ¿Crees que son necesarios más personajes protagonistas pertenecientes al colectivo LGTBI... ...para que las nuevas generaciones tengan como referente fuerte? Son fundamentales, igual que lo son en la vida, en nuestra sociedad y creo que ya toca... ...basta de ser el amigo Nikita de la protagonista, tenemos protagonismo y tenemos un montón de historias que contar. Y al estar basada en algunos momentos de tu vida, ¿te has pensado dos veces y mostrar ciertas cosas o ciertos momentos? No, eso lo he tenido muy claro, quería contar lo que quería contar, sobre todo porque yo quería contar una historia... ...y yo elegía los momentos de mi pasado que me servían para ese propósito... ...independientemente de que fueran más o menos dolorosos, pero me parecía que eran parte de la trama que tenía que estar ahí... ...y es que ya ni siquiera era yo el que lo estaba contando, yo tenía un material al que no trataba como propio... ...era un material que yo ya usaba como autor, como escritor y eso te da mucha tranquilidad y una distancia muy relajante. ¿Y pretendes quitar algún prejuicio que aún esté muy incrustado en la sociedad? Tampoco soy tan pretencioso, pero ojalá, ojalá se quitara algún prejuicio, ojalá se entendiera... Sobre todo, más que quitar prejuicios, me gustaría reivindicar los afectos, porque son muy importantes en esta serie... ...y creo que vivimos unos tiempos donde estarían muy bien los afectos y la conversación con tiempo. Y ahora que hablas de afecto, en la serie se trata el amor, pero en todas sus vertientes, en amistad, madre-hijo... ...¿qué significa para ti el amor? Me parece la razón más importante para levantarte cada mañana... ...y yo en ese sentido me considero tan afortunado que en cierto modo también quería reivindicarlo. Si le pudieses dar un consejo a tu yo del pasado, o a tu yo de pequeño, ¿qué le dirías? Es que no le diría nada, porque fliparía tanto si me apareciera yo allí. Seguramente me llegaría y le diría, mira, soy tu yo del futuro y tampoco te creas que vas a aprender tantas cosas. Y ya por último, ¿por qué la gente debería ver la serie Maricón perdido? Porque es una serie bonita, que acoge, que divierte, que te encoge el corazón y que te hace sentir bien. Y porque la he hecho yo, que soy estupendo. Pues muchas gracias, de verdad. Un placer. Un placer, enorme.